Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Carta de Judas por Juan Luis Vadillo Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos Carta de Judas, versículo 3 Bueno, buenas noches a todos y antes de iniciar la Carta de Judas o más bien finalizar lo que estamos estudiando tocando la Carta de Judas vamos a pedir ayuda a Dios que nos ayude que sobre todo el Espíritu Santo nos haga ver, entender, comprender lo que Dios quiere para con nosotros no solamente en cuanto a la enseñanza sino a cómo poder vivir lo que Dios nos enseña practicar lo que Él nos está enseñando en su palabra así que te damos gracia a Dios porque eres un Dios paciente bueno eres un Dios incomparable Dios y te pedimos que tu gracia nos acompañe en esta noche que tu Espíritu Santo traiga alumbramiento a los ojos de nuestro entendimiento para que podamos profundizar en esas verdades que tú tienes en tu palabra para con nosotros para con tu iglesia que tú dirija tu palabra a cada uno de nuestros corazones con el fin y el propósito de que al obrar tú en nosotros a través de tu palabra seamos más como Cristo Señor, gracias queremos honrarte, glorificarte darte a ti la alabanza tener este rato de la exposición de tu palabra tener un rato de alabanza de adoración Dios y darte a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de la persona de tu Hijo Jesucristo Amén Señor Jesús Vale, continuamos en Judas estamos en los dos últimos versículos esta es la clase número 22 y estamos ahora en este quinto punto de este bosquejo analítico que presentamos al principio y tiene que ver con los versículos 24 y 25 que específicamente nos está hablando de lo que es la doxología final y creo que trataremos un poco sobre qué es esto de la doxología y sobre todo cómo termina esta carta de qué manera tan gloriosa de qué manera tan tan especial como solamente Dios puede hacerlo a través de su Espíritu Santo usando aquí la vida de un siervo como era Judas pero me gustaría que leyéramos los versículos 24 y 25 para poder tener el contexto de lo que vamos a estar tratando en este último punto y poder ver lo que nos enseña aquí en el versículo 24 dice y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor sea gloria majestad dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos amén es importante cuanto menos un par de minutos solamente a modo repaso viendo los puntos resaltantes de los cuartos puntos precedentes que hemos estudiado ya y el primer punto estuvimos hablando de dos primeros versículos que sin lugar a duda tenía que ver con la salutación con el saludo que Judas estaba presentándonos aquí el segundo punto que eran los versículos tres y cuatro estuvimos estudiando el propósito que Judas presenta frente a los apóstatas la verdad esos peligros y esas amenazas que eran reales dentro de la iglesia luego el tercer punto eran los versículos del 5 al 16 donde estuvimos hablando dentro del contexto en cuanto a esas falsas enseñanzas y las consecuencias de dichas falsas enseñanzas y por último antes de este quinto punto el cuarto donde la extensión de los versículos del 17 al 23 Judas nos estuvo hablando de esta exhortación a los cristianos como defensa frente a los apóstatas a estos engañadores a estos falsos maestros y ahora estamos en los dos últimos versículos de la carta que son los versículos 24 y 25 en esta doxología final pero yo no sé si han notado yo creo que es importante cuando estudiamos una carta un libro de la biblia pues leer y releer para familiarizarnos con su contexto y sobre todo para tener en mente lo que la propia palabra está en sí llevándonos a cada quien de nosotros no solamente en nuestras mentes sino que esto pueda albergar la verdadera enseñanza vinculado con el corazón pero en medio de falsedades como hemos estado estudiando todo el contexto de la carta en medio de hipocresías de apostasías de burladores de engaños es curioso pero uno puede ver dentro de esta corrupción digamos dentro de la iglesia por parte de estos falsos maestros o apóstatas uno puede ver en esta breve carta de manera muy específica como culmina como se cierra con que doxología Judas está aquí terminando esta carta y es que cuando uno ve todo lo que estamos viendo son 22 estudios que venimos dando hasta esta noche y hemos visto mucho de lo que es el desarrollo del contexto histórico de lo que estaba viviéndose en este primer siglo donde Judas está dirigiendo la carta aquí a sus lectores y no había un asunto bueno no había dado donde pudiera elogiarse más que siempre esta distinción o este contraste cada vez que hablaba de lo que es la iglesia pero a la verdad lo que más predomina en su contexto y la enseñanza que hace énfasis aquí Judas tiene que ver con lo falso con lo corrupto con los inmorales pero nosotros hemos de apreciar de manera yo creo un poco imperante ¿no? para cada quien de nosotros como es que Judas va a cerrar esta carta y lo hace con esta doxología con esta exclamación con este grito con esta alabanza al Dios trino nosotros a modo aplicativo también en nuestros días estamos viviendo las mismas situaciones posiblemente peores si tú y yo paramos y reparamos un poco en nuestros días lo que vivimos son días muy difíciles muy críticos y hay cristianos que no están queriendo vivir una vida íntegra con Dios y están queriendo vivir solamente de manera liviana superficial el cristianismo bueno esto también está en la carta hoy en día voy a hacer un poco de énfasis o un poquitín de hincapié en los asuntos serios de Dios y en tomar el ejemplo que Cristo nos dejó eres un poco fuera de lo común y en alguna manera nosotros como Pablo decía la gente tiene que vernos como locos en cierta manera porque nosotros no podemos pensar como el mundo está pensando yo creo que nosotros tenemos este lunes tenemos otra clase de la guerra espiritual en radio y estamos tratando otra vez en esta siguiente clase sobre cómo son las fuerzas del mal frente a lo que es el escudo de la fe que el cristiano tiene y que tenemos nosotros como cristianos el enemigo no descansa él no tiene un tiempo en el cual nos da tregua él es algo donde hay alguien donde no cesa de hacer el mal siempre está presentándonos engaños artimañas estrategias que tienen que ver con tu caída con mi caída con pecados dentro de la iglesia con pecados donde nosotros podemos sucumbir y apartarnos o enfriarnos en los asuntos de Dios bueno esa es su naturaleza y por eso es que jesucristo mismo nos enseña en el evangelio de juan que cuando habla mentira dice que de lo suyo habla y yo estoy convencido y es lo que más estamos estudiando en radio que la mentira más grande que satana se está presentando dentro de la iglesia porque esto es algo curioso que debemos de aceptar es el engaño dentro de la iglesia tiene que ver con una mentalidad donde los mismos cristianos de Corinto estaban olvidando lo que había acontecido en Génesis en el Edén y Pablo tenía un temor frente a lo que ellos estaban viviendo en este primer siglo pero haciendo un recordatorio lo que había ocurrido posiblemente cuatro mil años antes y es cuando dice porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva pues así dice que también vosotros seáis desviado de vuestra sincera fidelidad a Cristo aunque allá hablamos un poquitín que la palabra realmente en el griego aparece de la devoción a Cristo de la piedad a Cristo como hombres piadosos pero nosotros también y ahora tomamos aplicación porque si no aplicamos no estamos aprendiendo nada y entonces ¿cómo vamos a aplicar? y me gusta mucho cuando alguna carta o entre medio de algún libro o carta o epístolas nos encontramos con doxologías donde aquí el escritor llega un momento donde se olvida todo lo que está ocurriendo que es algo trágico no es algo leve no es algo liviano es algo bastante contradictor dentro de la iglesia es algo que es bastante oponente como es el mismo enemigo pero él por un momento está aquí llegando a un punto en su vida donde está desbordando esta gratitud esta alabanza esta confianza a un Dios no solamente que les había salvado sino que les estaba guardando que es lo que me gustaría tratar en esta noche Dios no solamente nos ha salvado el mismo Dios que te ha salvado y me ha salvado es el mismo Dios que nos está guardando porque si la salvación solamente fuese de Dios para con tu vida tocante a lo que eres un hombre salvo por la gracia de Dios en Cristo Jesús pero ahora la salvación depende de cómo tú y yo nos mantenemos para poder guardar esa salvación entonces estamos en el mismo punto de partida me gustan como Judas nos aclara aquí algo que tiene que ver con esta doctrina grandiosa de la perseverancia de los santos de la seguridad de la salvación y esta es una realidad aunque muchos traten de negarla o la nieguen pero la escritura es limpia la escritura es clara es evidente y debemos de creerlo y muchas de las veces el error radica en cómo nosotros presentamos las doctrinas bíblicas pero eso no es una gran verdad que nos está hablando el mismo Dios que nos ha salvado es el mismo Dios que nos está guardando en la trayectoria de nuestro cristianismo aquí entre tanto estamos todavía en esta tierra entonces cuando aparentemente vemos a una iglesia sucumbida en el pecado en las amenazas en el fracaso en el terror por todo lo que está ocurriendo dentro de la iglesia nosotros vemos aquí un grito una exclamación una adoración aquel quien tiene el control de todo al único quien tiene todo el poder y control de cada momento de la historia no solamente del pasado tampoco del presente sino también tiene todo el control del futuro nosotros como que esto lo olvidamos a veces olvidamos que la vida que nosotros hemos llevado no es una vida que Dios nos ha sacado solamente de un estado o un momento o un tiempo parece que se quedó en algo del pasado y seguimos siendo algo distinto diferente pero recordamos lo que fuimos y parece que solamente nos sacó de ahí donde estamos pero eso conlleva para que tú y yo concluyamos un pasado tiene que existir un presente sería ilógico nadie puede concluir un pasado si no vive un presente pero tampoco queda ahí sino que nos está garantizando lo que tenemos por delante lo que es el futuro que tenemos en Cristo ahora muchas de las veces y esta es una palabra que cuanto menos nosotros la hemos usado usado perdón en distintas ocasiones o en bastantes veces la palabra doxología para algunos es una palabra un poco rara complicada o no muy mencionada pero es una palabra muy especial y cuando nosotros estudiamos esta palabra en cuanto a lo que tiene que ver con la doctrina doxológica con la doctrina de la alabanza de la adoración al Dios trino hay mucho compendio en todas las escrituras es algo muy rico es algo copioso es algo que podemos encontrar cosas muy extremadamente grandes por lo cual nosotros vemos a los autores de la Biblia donde son gobernados dirigidos por el Espíritu Santo y llegan a esta exclamación cuando llegan a sus corazones a ser hombres desbordados de la gracia de Dios de agradecimiento a Dios ellos están teniendo por un momento una lucidez de la verdad de quien es Dios y rompen y rompen en esta exclamación y empiezan a adorar a Dios de manera sobrenatural y esto y esto es lo que tú y yo tenemos aquí en estos dos versículos ahora es curioso ver y yo he hablado en diferentes ocasiones con personas con hermanos y creen que doxología son la de romanos la de fecios y algunas más tres cuatro cinco doxología porque en cuanto a la a la división de la Biblia aparece la palabra doxología en algunas versiones pero si tú y yo nos adentramos un poco a poder ver qué es lo que significa la palabra doxología nosotros podemos ver que la Biblia está llena de doxologías por donde quiera que vayamos desde el Antiguo Testamento a Nuevo Testamento me gusta mucho el libro de los Salmos y el libro de los Salmos los 150 Salmos son cinco libros en el Hebreo y cada uno de esos cinco libros de los 150 capítulos que tiene los cinco libros de los Salmos aunque aparece como un libro de Salmos pero son cinco divisiones cada una de esas divisiones me gustaría ver de manera bíblica cómo termina en una doxología y no es una casualidad no es una conclusión donde los autores siendo dirigidos y siendo inspirados por el Espíritu Santo concluyen terminan algo de lo que está escribiendo y no pueden hacer más que alabar a Dios glorificar a Dios por tanta grandeza por tanto amor por tanta gracia para con sus vidas entonces si nosotros vemos por ejemplo en el primer libro de los Salmos que acaba en el capítulo número 41 en el versículo número 3 cada uno de los libros de los Salmos acaban con doxologías y vemos por ejemplo en el capítulo 41 en el versículo número 3 13 perdón que es el último versículo del primer libro de los Salmos es decir los primeros 41 capítulos que tú y yo tenemos en la Biblia es un tomo de los cinco tomos que aparece en el Hebreo los 150 capítulos del libro de los Salmos y mira como nos dice el último versículo del primer libro bendito sea el Señor Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad amén y amén que es lo que estamos viendo una doxología eso es lo que estamos viendo una alabanza una expresión donde irrumpe en adoración en gratitud en exaltación a Dios entonces cuando nosotros vemos que acaba esta primera parte de los cinco libros del libro de los Salmos bendito sea el Señor esto es lo que estamos viendo en la carta de Judas Dios de Israel y esto es desde la eternidad hasta la eternidad amén y amén si vamos al capítulo setenta y dos en el versículo número dieciocho y diecinueve que es el final del segundo libro de los Salmos vemos que también acaba con otra doxología y el capítulo setenta y dos versículo dieciocho y diecinueve bendito sea el Señor Dios de Israel el único que hace maravillas bendito sea su glorioso nombre para siempre sea llena de su gloria toda la tierra amén y amén nuevamente esto es lo que Judas nos está enseñando en cuanto al cierre de su carta el tercer libro de los Salmos en el capítulo ochenta y nueve versículo número cincuenta y dos donde culmina el tercer libro también vemos nuevamente una doxología bendito sea el Señor para siempre amén y amén igual nosotros nos familiarizamos de manera muy como algo muy normal con estas expresiones pero estas expresiones doxológicas tenían que ver con un corazón que salta de agradecimiento de adoración es un corazón donde inesperadamente da gratitud a Dios por todo lo que Dios viene enseñando por todo lo que Dios viene haciendo el cuarto libro de los Salmos que es en el capítulo ciento seis donde finaliza en el versículo cuarenta y ocho encontramos también nuevamente otra doxología bendito sea el Señor Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad y todo el pueblo diga amén aleluya esto es doxología el último de los libros el quinto libro que es el Salmo ciento cincuenta los versículos del uno al seis cada uno de los versículos del quinto libro el final del quinto libro de los Salmos cada uno de los versículos mira lo que nos está enseñando el Salmo ciento cincuenta versículo número uno al versículo número seis aleluya alabad a Dios en su santuario alabadle en su majestuoso firmamento eso es una doxología versículo número dos alabadle por sus hechos poderoso alabadle según la excelencia de su grandeza eso es otra doxología versículo número tres alabadle con sonido de trompeta alabadle con arpa y lira eso es nuevamente otra versículo cuatro alabadle con bandero y danza alabadle con instrumento de cuerda y flauta alabadle con címbalos sonoros alabadle con címbalos resonantes todo lo que respira alabe al Señor aleluya esto son doxologías así que nosotros estamos viendo lo mismo que hemos visto en el libro de los salmos en los cinco libros como finaliza y en otros muchos lugares de las escrituras no tenemos el tiempo para mirar otras muchas citas doxológicas pero si quieres yo te doy la cita tú lo apunta y lo puedes ver en Lucas capítulo número dos en el versículo número trece y versículo número catorce en cuanto al nacimiento de Jesús Lucas diecinueve treinta y siete treinta y ocho cuando Cristo tiene su entrada a triunfar en Jerusalén Mateo capítulo número seis versículo número trece cuando tiene la oración que Jesús enseñó a sus discípulos Romanos capítulo número once versículo del treinta y tres al treinta y seis encontramos esta finalidad en cuanto a un conjunto de doctrina de once capítulos como finaliza y los versículos treinta y tres al treinta y seis encontramos una grandiosa también doxología Efesios capítulo tres versículos veinte y veintiuno escribiendo a los Efesios encontramos otra doxología Hebreos capítulo trece versículos veinte y veintiuno casi al final de la carta de los Hebreos el autor proclama y nos habla de otra doxología como él es llevado en el Espíritu a expresar palabras de gratitud y de alabanza al Dios trino Apocalipsis hay varias en el capítulo cinco versículo número ocho y versículo número nueve Apocalipsis capítulo cinco el once y el doce Apocalipsis diecinueve versículo número uno y versículo número dos y podríamos seguir largo rato ¿sabes? la doctrina de la doxología pocas veces igual lo hemos a mí me apasiona a mí me gusta y he dedicado tiempo a ello y me gusta porque entiendo la grandeza y el gran beneficio que nosotros podemos apropiarnos por la gracia de Dios cuando nosotros no solamente estamos leyendo estas doxologías sino cuando tu vida y mi vida también es llamada de la misma manera que nosotros seamos esos hombres que tengamos vidas que podamos clamar podamos dar gracias podamos tener gratitud alabanza a Dios es decir tener vidas doxológicas ahora cuando hablamos de esto de lo que es realmente la palabra doxología y en el antiguo testamento tiene que ver con la palabra que tiene que ver con lo que es gloria en el antiguo testamento esta palabra habla de algo pesado algo tedioso es curioso ver que la raíz cuando uno estudia esta palabra la palabra cabot habla de lo que es un hígado y yo me preguntaba esta mañana le preguntaba a Marcela el hígado en verdad es el órgano más pesado del cuerpo humano según me dijo oye creo que es cierto porque no he encontrado el significado porque hígado porque lo que está tratando de enseñarnos esta palabra en el hebreo es que entendamos que lo que nos está hablando es de una gloria que pesa que es tediosa es una opinión correcta del testimonio de Dios entonces cuando estos escritores pudieron ver esta gloria de Dios ellos solamente tuvieron fuerzas para dar gracias a Dios para adorar y alabar a Dios en el Nuevo Testamento es lo mismo nos encontramos también con la palabra doxa que es la palabra gloria y se está usando de la misma manera es para una adoración es para una glorificación entonces la palabra doxología podemos entender que es alabanza adoración glorificación al Dios trino por eso es que nosotros encontramos en diferentes citas a lo largo de las escrituras lo que estamos tratando de decir y lo que ahora podemos ver posiblemente un poco más de cerca lo que Judas está tratando de enseñarnos al fin de su carta como a sus lectores donde realmente está el éxito de tu vida y mi vida no están las penalidades no están los sufrimientos no están los engaños ni siquiera en cómo hemos caído en nuestros pecados nosotros somos socorridos por un Dios inmensamente rico en misericordia pero si eso no nos lleva a adorar a Dios si eso no nos lleva a dar toda la honra toda la alabanza toda la gloria si nosotros no tenemos este espíritu de glorificarle a Él por lo que Él es por quien es y por lo que ha hecho por donde nos ha liberado por donde nos tiene y por donde nos va a llevar entonces como que perdemos la esencia de lo que realmente nos está enseñando aquí en la palabra de Dios hay quienes dicen que la vida doxológica la doxología como que está un poco separada de lo que es la comprensión en esto ha habido mucho debate sobre todo en el tiempo del puritanismo y estudiando un poco sobre todo ello y viendo diferentes opiniones uno puede ver la realidad de lo que también nos está enseñando la Biblia y la vida doxológica o la doxología bíblica nunca está desvinculada de la comprensión del ser humano es decir cuando nosotros adoramos a Dios cuando nosotros cantamos a Dios cuando nosotros oramos a Dios engrandecemos a Dios lo hacemos no solamente en el espíritu como algunos dicen estamos en un cierto tipo de tiempo de estas y bueno pero no necesariamente comprendemos no es sumamente importante la comprensión dentro de lo que es la doctrina doxológica y eso es lo que Judas nos está enseñando imagínate los versículos que estamos estudiando el cierre de la carta de Judas y no entendemos lo que nos está diciendo hay cristianos que no entienden la grandeza de esta seguridad de la salvación que Dios nos está dando en la persona de su hijo Jesucristo y como que todo queda en un ambiente en el espíritu no somos llamados a comprender las cosas ciertas cosas es importante y en los días del puritanismo fue una palabra que ellos ellos no dejaban de enseñar algo muy sencillo en cuanto a la doxología decía lo siguiente adoración y exaltación al Dios trino no exime bajo ningún concepto de la unión de la luz junto con el entendimiento el calor junto con el corazón un dicho que leía de ellos y que solían decir mucho y que es importante a nuestro día también y ellos trataban de recordar frente a esta verdad de lo que estamos diciendo dice que cuando vayas a la iglesia solían decir ello quítate el sombrero y no la cabeza se necesita el cerebro y el corazón para lo que es la verdadera adoración ya estuvo mucho debate estoy estudiando algo comprimido pero es algo curioso es bonito estudiarlo cuanto menos la historia y luego por supuesto el estar avalado por la propia escritura ahora esto pudiera parecer un poco sorprendente a algunos nos pudiera gustar estar de acuerdo a otros no les podría gustar no estar de acuerdo pero ¿qué dice la Biblia? primera de Corintios capítulo 14 versículo número 15 que esto es lo que nos importa y aunque este es un texto dentro de un contexto de los dones y su interpretación tocante a lo que son las profecías y el don de lengua a la misma vez es un texto que podemos aplicarlo a lo que venimos exponiendo tocante a lo que es la doxología no está exenta de la comprensión de la doctrina bíblica porque es precisamente cuando tú y yo comprendemos lo que es incomprensible es cuando realmente tú y yo podemos gritar y podemos alabar y podemos glorificar a un Dios incomprensible pero dejándose conocer por hombres finitos y miserables como cada quien de nosotros los seres humanos cuando Pablo escribe a los corintios dice entonces ¿qué? pregunta oraré con el espíritu pero también oraré con qué? con el entendimiento cantaré con el espíritu pero también cantaré con el entendimiento es decir aquí no se trata de tener una vida espiritual ajeno a lo que nosotros somos en cuanto a nuestra identidad si tú y yo vivimos en esa manera separándonos no vamos a vivir realmente la vida de Cristo no lo que nos está enseñando estas palabras que la vemos como palabras que simplemente es un cántico o es una adoración o es una gratitud a Dios lo que encierra en sí el motivo por el cual ellos fueron llevados a expresar este tipo de agradecimiento exaltación a Dios es porque había una comprensión en sus mentes en sus corazones y mucho de nuestro problema a nuestros días es que no comprendemos las cosas de Dios esto no estamos hablando de ser incrédulos o crédulos esto no estamos hablando de no tener fe o de solamente con la lógica entender las cosas de Dios no esto estamos hablando de lo que realmente Dios demanda de nosotros que cuando tú y yo cantamos y oramos lo hacemos no solamente en el espíritu sino con una comprensión con un entendimiento somos conscientes de a quien estamos adorando si no sería un ídolo perfectamente cada quien de nosotros podríamos estar adorando a un ídolo que nosotros nos inventemos o algo semejante a lo que supuestamente pudiéramos presuponer que fuera Dios 12 decía algo que me gustaba en cuanto a este punto dice que una teología de doxología escrita en el lenguaje de la adoración procura unir el lenguaje del corazón con las palabras del intelecto voy a repetirlo una teología de doxología escrita en el lenguaje de la adoración procura unir el lenguaje del corazón con las palabras del intelecto es por ello que cuando Pablo nos enseña y es lo que nosotros vemos en los 11 capítulos de doctrinas bíblicas en romano capítulo número 1 al capítulo número 11 nosotros encontramos un texto que para mí es base para lo que venimos diciendo ya no solamente por la historia del puritanismo y siglos anteriores y siglos posteriores estamos hablando de 12 estamos hablando de 50 años sino por lo que la Biblia nos enseña y cuando la Biblia nos presenta un conjunto de doctrinas bíblicas no es para que tú y yo solamente tengamos un conocimiento superfluo en nuestra mente de lo que Dios requiere de nosotros no nos enseña la voluntad de Dios con un fin y un propósito de que nosotros obedezcamos y practiquemos lo que nos ha enseñado y como acontece esto mira que dice en romanos capítulo número 12 versículo número 1 dice ruego os ruego pues por la misericordia de Dios que presentemos nosotros o nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios que es vuestro culto racional sabe la palabra en el griego irracional es la palabra lógicos lo que está tratando enseñando Pablo es que es muy lógico es razonable que nosotros entreguemos nuestras vidas en sacrificio vivo y santo agradable a Dios porque este es nuestro culto racional entonces vamos a adorar a Dios con una adoración que es comprensiva es comprensible tú y yo debemos rogar a Dios a que nos ayude a entender las cosas que no entendemos del Espíritu y digamos que esto es esta es la obra del Espíritu Santo nosotros que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento es como Pablo oraba tocante a la iglesia de Éfeso en el capítulo número uno oraba a Dios para que Dios alumbrara los ojos del entendimiento de la iglesia de los de Éfeso para que ellos pudieran ver y pudieran comprender las verdades espirituales que Dios les había concedido a la iglesia y tú y yo no debemos orar de manera diferente parece que hoy esto no no preocupa o como que no lo vemos algo que es necesario debemos de comprender ciertas cosas cuanto a menos la adoración la alabanza me gusta como dice Pablo los Corintios oramos en el Espíritu amén pero también entendiendo a quien oramos y conociendo a quien adoramos por eso es algo razonable y la verdad reconozco que he sido tentado a seguir con esto de la doxología pero también entiendo que debemos de concluir con los versículos que nos toca que son los versículos 24-25 pero si te soy honesto he sido tentado porque me gusta este tema porque mucho del debate de los siglos pasados algunas de las cosas que tú y yo no las vemos hoy como algo relevante para ellos lo eran y esta fue una de las cosas grandes que defendían los cristianos como no entonces dirigirnos a Dios a un Dios que aun cuando es infinito a un Dios aun cuando en cierta manera es incomprensible en su totalidad pero nosotros estamos conociendo a ese Dios que es incomprensible pero que se deja conocer por medio de Cristo cuando tú y yo vamos en adoración a Dios y no sabemos de lo que estamos hablando y no sabemos que es lo que estamos orando y no sabemos que es lo que estamos cantando es como que estamos simplemente dirigiendo nuestros cánticos o nuestra adoración a un Dios no conocible desconocido bueno esto se encontró mucho Pablo en Atenas ahora dicho esto yo no digo que tengamos que entenderlo todo porque Romanos 8 y tenemos que hablar todo el conjunto doctrinal también nos enseña que cuando oramos a Dios muchas de las veces no sabemos orar o no sabemos orar como nos conviene y entonces nos presenta Pablo quien es nuestro ayudador ¿verdad? dice que el Espíritu Santo mismo gime por nosotros con gemidos indecibles intercediendo a favor nuestra para que tus oraciones y mis oraciones sean perfectas delante del trono de Dios pero eso no cambia nada la verdad es que tú y yo debemos de conocer y saber a quien estamos orando y comprendiendo como es este Dios porque esto es lo que irrumpe en este caso el escritor dice y aquel que es poderoso hablándonos de debilidades hablándonos de apóstatas de todo lo que venimos viendo de esa característica de estos falsos maestros de estos lobos rapaces que buscaban solamente lo suyo propio sus intereses sacar partida de todo esto es lo que está presentando Judas en medio de todo ello dice Judas y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran con gran alegría como es que Judas llega a este punto en su vida y es muy bonito porque podemos tener días difíciles y hay días que son dificilísimos pero piensa en este texto y aquel que es poderoso no eres tú no soy yo es aquel él es el todopoderoso y entonces lo que Judas está viendo en esta iglesia dice bueno está bien todo esto es una gran verdad pero la otra gran verdad también es que hay uno quien es el todopoderoso esto no son los poderosos esto no son quienes realmente tienen el control a esto no son los que tenéis que temer sino que hay un Dios que es poderoso para guardaros creo que no seguiremos más que esta parte del texto del versículo 24 mira todas las doctrinas de la palabra de Dios en cuanto a doctrinas bíblicas son esenciales son relevantes en cuanto a la doctrina de la soteriología que es la doctrina de la salvación donde dentro de ello podemos estudiar desde lo que es la regeneración la conversión el arrepentimiento la justificación la adopción la expiación bueno todo esto es posible y uno puede apreciar estas grandes verdades doctrinales porque existe una salvación que la iglesia nos enseña que es como eterna si no estaríamos hablando de enseñanzas de un tiempo de materias de una época y en particular personalmente esto es algo que yo quiero aclarar para mí ha sido algo siempre muy importante cuando yo llegué a este punto en mi vida de poder no solamente estudiar y poder conocer y poder tener una interpretación correcta en cuanto a esta doctrina sino que aferrarme a ello y estar plenamente convencido estudiando la palabra sobre la seguridad de la salvación esto cambió por completo mi vida cristiana de verdad en cuanto al consuelo en cuanto al gozo en cuanto a la seguridad de quien es Dios no de quien soy yo en cuanto a la eternidad porque si no estaríamos viviendo frente a temores a miedo y es lo que Judas nos está presentando esta es una realidad pero la verdad es que aquí hay un Dios que es más grande que todas estas o estos temores que podéis tener vosotros como cristianos dentro de la iglesia en este caso del siglo I los lectores de Judas pero precisamente esto es lo que Judas está presentando y aquel que es poderoso Dios ha sido poderoso para que soberanamente nos haya elegido y escogido por eso es el todopoderoso ahora es una gran verdad que no lo ha hecho en contra en cierta manera de nuestra voluntad eso es explicar de alguna manera breve esta doctrina que muchos se confunden con ello nosotros podemos ver a un apóstol como era el apóstol Pablo escribiendo a los corintios su segunda carta en el capítulo número 4 versículos 16 17 y 18 y el apóstol Pablo en medio de sufrimientos de pruebas de tribulaciones aflicciones hablando en cuanto al contraste de lo que es temporal y de lo que es eterno él dice lo siguiente dice por tanto no desfallecemos antes bien aunque nuestro hombre exterior va decayendo sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda que comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven sino en las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas esto no es algo solamente para que nosotros lo leamos esto es para creerlo y comprenderlo ahí hablamos un rato con Moisés sobre esto mira aun cuando tú creas que tú estás en una situación mísera tú estás en una situación difícil llamémosle una tribulación una prueba una enfermedad ¿sabe como Pablo ve todo eso? eso son grandes verdades como las que estamos viendo en la carta de Judas pero cuando Pablo presenta a Dios cuando él mira las cosas eternas cuando él mira por la fe al Dios de toda la gloria dice pues esta aflicción leve y pasajera lo que está produciendo en nosotros es un eterno peso de gloria que compare que sobrepasa a toda comparación o que sobrepasa a toda comparativa pero dice al no poner el versículo 18 nuestra vista en las cosas que se ven tú y yo podemos estar en momentos muy difíciles y estar gozosos contentos agradecidos no por lo que estamos viviendo lo que estamos viviendo sigue siendo doloroso sino porque Cristo es quien quien él es porque él es una realidad en ti en mí y porque el mismo apóstol Pablo que nos sobrepasa en cuanto a sufrimiento de cada quien de los que estamos aquí dice que todo lo que él había pasado todo lo que estaba viviendo todo esto no era más que leve una situación muy superficial situaciones que eran leves y pasajeras que les estaba llevando a un eterno peso de gloria donde no hay con qué comparar y la pregunta que yo creo que tenemos que hacer no tú y yo vivimos en esta manera porque a veces parece que hablamos con lenguajes diferentes y este es el problema dentro de la iglesia que se está formalizando un lenguaje distinto del que nos encontramos en la palabra que Dios nos ayude a conservar estas verdades estas que están aquí no la que nosotros queremos no la que nos gusta no la que deseemos no estas grandes verdades porque cuando esto es una verdad hablamos también sobre esto esto es un pilar que no destruye nadie ni la misma muerte es una esperanza de gloria tan grandiosa es un tiempo en el que tú y yo irrumpimos también en alabanza en adoración a Dios es algo tan glorioso que tu problema y mi problema es disipado no tiene peso lo que tiene peso es la gloria de Dios lo que aquí es relevante no son tus asuntos y mis asuntos no son tus enfermedades y las mías no son tus dolores y los míos y ojo con esto no digo que sea una persona apática no lo que estoy diciendo que no hay comparativa que no hay como poder comparar es que lo que dice el texto en el griego es que no se puede comparar aunque quisiéramos no encontramos como poder comparar lo que tiene que ver con el peso de gloria y eso es lo que tú y yo estamos esperando eso es lo que nos enseña la doxología quien es Dios y el mismo apóstol Pablo nos está enseñando grandes verdades en Romanos capítulo número 8 versículo número 35 nota lo que Judas nos ha dicho y aquel que es poderoso para guardaros sin caída este Dios que nos ha salvado lo entiendas o no lo entiendas es una gran verdad este Dios que te ha salvado y me ha salvado es el mismo Dios que nos está guardando aunque no lo veamos yo estoy seguro que llegará un día en el cual Dios nos dirá ¿sabe cuántas veces estuviste a punto de accidentes muerte caídas sin embargo no viendo tus ojos físicos lo que realmente había en tu entorno tú fuiste guardado de muchas maneras Dios nos guarda nuevamente esto no quiere decir que si yo peco peco porque quiero no porque Dios no me guarde entendemos esto si o no si yo peco porque quiero no porque Dios no me guarde la doctrina es muy limpia solamente se confunde el que está confundido pero no porque Dios sea pecador o Dios no me esté guardando y lo que Pablo enseña aquí en Romanos 8 del 35 en adelante es ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada tal como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el día somos considerados como ovejas para el matadero pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó porque estoy convencido de que ni la ¿qué dice? muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro hay quienes dicen lo siguiente esto es muy típico y no es algo muy raro de escuchar solamente eres tú el que te puede separar ah tú eres un creado ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro esto tiene su equilibrio ¿verdad? cuando una persona piensa en esta manera yo estoy convencido que lo que necesita esa persona es tener un encuentro verdadero con Cristo o sea si nosotros pecamos o decimos no vamos a pecar para que la gracia abunde pues evidentemente lo que tengo es un problema de que no soy salvo porque no es lo que está enseñándonos la Biblia lo que nos está enseñando la Biblia es que el mismo Dios que nos ha salvado cuando estamos unidos con Cristo es algo donde es imposible que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nada de lo creado o sea está poniéndonos a ti a mí porque somos criaturas pero ni la misma muerte la muerte como siempre decimos es la puerta para encontrarnos cara a cara con nuestro Señor que día tan glorioso será ese día yo siempre lo digo bendito día será ese para el cristiano ahí tú y yo nos encontramos con el rostro de quien puso su vida por ti y por mí no nos olvidemos nunca de eso eso es una realidad y eso está por venir como uno va a tener peso lo por venir como ese eterno peso de gloria no no se puede comparar lo que tú y yo vivimos ahora con lo que Dios tiene para con nosotros eso es lo que Pablo está tratando de enseñar es que el mismo Dios que nos ha salvado es el mismo Dios que nos está guardando y es lo que Judas dice y aquel que es poderoso para guardaros y aquí podríamos seguir hablando mucho y exponiendo de manera larga y extendida sobre lo que es la doctrina que cabe por supuesto lo que es la perseverancia de los santos pero como digo debemos de concluir con algo que somos llamados a finalizar esta carta aunque no lo vamos a hacer hoy claro está todavía queda un par de ellas pero Dios es el todopoderoso y ese es el que te salvó y me salvó como hemos visto en alguna de las doxologías del antiguo testamento el único hacedor de que maravillas y eso es lo que Judas está queriendo que sus lectores puedan entender tengan en mente en medio de tantas dificultades apostasías o engaños ahora no solamente nos dice como venimos viendo que es poderoso sino que debido precisamente a ese poder ilimitado es decir omnipotencia el todopoderoso el que todo lo puede como es algo inmenso que forma parte de su carácter cuando tú y yo estamos en Cristo si esto solamente es algo temporal es que nunca hemos estado ¿en quién? en Cristo porque si estamos en Cristo entramos a lo que es la vida eterna y eso no es algo que simplemente nosotros podemos hablar livianamente decir hoy es y mañana no es no estamos hablando de ti de mí estamos hablando de aquel quien es el Dios omnipotente quien es el Dios soberano quien es el Dios omnisciente quien es el Dios misericordioso justo fiel verdadero Dios es nuestro salvador pero él también es nuestro guardador eso es un motivo muy importante por el cual Judas está aquí rompiendo con esta doxología dice en el libro de Hebreos capítulo 7 versículo número 25 dice por lo cual también es poderoso para salvar mira esta preposición para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos no sé si ves lo que es la salvación eterna y esa intercesión eterna del ministerio de Cristo de manera perpetua intercediendo por aquellos quienes hemos sido salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús así que cuando tú y yo vemos una salvación tan grande que Dios ha tenido contigo conmigo no caigamos en el error de ver algo que es poca cosa es verdad que nunca lo vamos a entender en su totalidad pero es una gran verdad que debemos tener firme en nuestra vida cristiana que ese es el mismo Dios y precisamente por esa salvación tan grande que Dios ha hecho con nosotros cuando tú y yo le amamos a ese Dios que no merecemos que no merecemos precisamente por eso es que tú y yo no vamos a vivir como vivíamos antes es sencillo porque si vivimos como vivíamos antes lo único que estamos mostrando es que aún no hemos apreciado a ese Dios tan grande tan inmenso a ese único Dios todopoderoso por eso es que le estimamos poco le tenemos en poco y nos preocupa poco el pecado eso es porque tenemos una valoración baja del carácter de Dios no dice por lo cual también es poderoso para salvar para siempre por siempre por la eternidad dependiendo de la traducción a los que por medio de él se acercan a Dios puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos en Juan en el capítulo número 10 en los versículos 27 y 29 hay un pasaje bastante curioso lo que venimos exponiendo creo que pudiera ayudarnos bastante y Jesucristo mismo dice dice pero mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás nota lo que viene después de lo que es la vida eterna la vida eterna no es algo que el hombre tiene dice y les doy es cuando tienen cuando tenemos esa vida eterna esa vida de Dios en Cristo Jesús como dice aquí en el versículo número 27 dice y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna porque solamente está la persona de Jesucristo entonces dice que me siguen yo las conozco oye mi voz ellos tienen vida eterna y jamás perecerán eso no quiere decir que jamás pequen quiere decir que jamás se apartarán perderán esa vida eterna que está en Cristo y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de quien del padre dentro de ese contexto es que Jesús dice yo y el padre somos uno nota la mano del padre y la mano de quien de Dios una mano es suficiente para que nadie las arrebate la mano del padre pero también las manos de Cristo yo y el padre somos uno pero es importante en el contexto ver los versículos precedentes como son los versículos 25 y 26 dentro de un contexto donde Jesús está tratando con los líderes religiosos en este caso los fariseos los judíos que estaban burlándose de Jesucristo que negaban la existencia del Mesías y dentro de ese contexto Jesús le respondió os he dicho y no creéis las obras que yo hago en el nombre de mi padre están dando testimonio de mí pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas esa es la clave vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas no podéis oír mi voz no os conozco lo que Jesús estaba tratando de decirle a ellos entonces no es que me puedan arrebatar de mi mano dichas ovejas es que no están en donde en mis en mis manos pero porque la responsabilidad de estos fariseos o estos judíos no querían rendirse a Cristo no querían ser ovejas en otro lugar de las escrituras en el evangelio de Juan en el capítulo número 5 los versículos del 39 en adelante donde nos está enseñando escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna y ella da un testimonio de mí pero vosotros no queréis venir a mí para que yo os de que vida y ahí debemos de reconocer la voluntad del hombre la responsabilidad del hombre no rindiéndose a Cristo como Señor como el buen pastor bueno Cristo respeta esa voluntad vosotros no queréis esa es una voluntad que el hombre tiene y se resiste a entregar su voluntad su corazón a Cristo entonces vemos que el rechazo la incredulidad la terquedad la obstinación no son competentes con esta salvación que Dios ofrece al hombre bajo la gracia única y exclusiva de Dios a través de la obra expiatoria de Jesucristo si Dios solamente nos salva y lo demás depende de nosotros ten por seguro que será algo imposible que lleguemos al cielo si Dios solamente te ha salvado y ahora de la salvación adelante depende de ti de mí no es que nosotros no tengamos responsabilidades hay que decir siempre la otra parte o contraparte que a veces no tenemos el buen equilibrio aunque es muy sencillo yo siempre digo yo no veo problema en otras cosas sí pero en eso es tan claro es algo simplemente de comprender lo que la Biblia nos está enseñando pero cuando tú y yo acudimos a un Dios que nos ha salvado del mismo infierno que ha perdonado todos nuestros pecados es lógico es muy lógico y muy razonable que nosotros nos entreguemos en un sacrificio vivo santo y agradable a Dios y que eso sea nuestro culto racional eso es lógico eso es algo entendible es comprensible es un deber cuando no se entiende las doctrinas precedentes de los once capítulos entonces el hombre se resiste a entregarse a Cristo porque los once capítulos que nos está enseñando Pablo Romano precisamente es el fundamento de la vida cristiana entonces cuando el hombre llega a tomar este punto de partida donde tiene que rendirse tiene que entregarse tiene que arrepentirse ese es un deber que tenemos nosotros como pecadores delante de un Dios que nos brinda una salvación por gracia a través de la predicación del evangelio de Cristo el apóstol Pedro en su primera carta capítulo número uno porque Dios es Dios no solamente nos salva sino que también nos guarda y es por eso precisamente que tú y yo tenemos garantizado la salvación es por eso que no es una vida desvinculada de la eternidad no es una vida eterna que no se puede separar precisamente porque Dios no solamente te salva sino que te guarda y mira como Pedro nos lo enseña bastante claridad aquí en los versículos del 3 al 5 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible inmaculada y que no se marchitará reservada ¿en dónde? en los cielos para vosotros pero mira el versículo número 5 esta es la salvación que Dios ha hecho contigo y conmigo esto es algo poderoso pero es ese mismo Dios que nos sigue diciendo Pedro que sois protegidos en otras versiones que sois guardados ¿pero por quién? por lo que Judas nos dice por el poder de Dios ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? mira mediante la fe ese es tu problema y mi problema muchas de las veces que no creemos lo que Dios nos está diciendo en la Biblia en su palabra mediante la fe para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe Dios nos ha salvado Dios nos está protegiendo Dios nos está guardando cuando la palabra guardar se está usando sobre todo en el Antiguo Testamento varias veces en el Antiguo Testamento pero no hace mucho estuvimos hablando del Salmo 121 no sé si os acordáis lo que era la palabra protector el guardador que aparece seis veces en el Salmo 121 y la palabra semurat que significa párpado ese es el párpado de Dios entonces en el Antiguo Testamento esta palabra guardador que es la palabra hebrea nos implica un párpado Dios es el párpado que está guardando en este caso a la niña de sus ojos que somos nosotros somos la iglesia en el Nuevo Testamento esta palabra donde nosotros no la encontramos está usándose en un ámbito militar es curiosa esta palabra palabra que nos está hablando aquí que es la palabra pulazo en griego se está usando un militar una persona que está continuamente vigilando a alguien algo por eso significa o preservar o vigilar es una palabra que nos está enseñando lo que Dios está haciendo con nosotros después de que nos salva nos guarda Él es nuestro guardador entonces Dios está en su puesto vigilando por su pueblo y garantizándonos una seguridad de la salvación que cada quien de nosotros tenemos en la persona de Cristo y otra cosa más que vamos a ver por la propia palabra Él está guardando para que el diablo no nos toque ¿quién puede hacer eso si no es solamente el Dios que te salvo y me salvo? ¿no es esto suficiente para que tú y yo tengamos también una vida doxológica una expresión de irrumpir en adoración dice Señor gracias eres tan bueno eres tan grande ¿cuál es mi problema? ¿cuál es el problema que tú tienes? ¿qué es lo que te preocupa? ¿qué es lo que me preocupa? dice el Salmo 12 versículo número 7 tu Señor los guardarás de esta generación los preservarás para siempre tu Señor oraba David los guardarás de esta generación los preservarás para siempre no es un momento somos propiedad de Dios somos su pueblo somos la niña de sus ojos dice la primera carta del apóstol Juan para acabar en el capítulo número 5 en el versículo número 18 en la Reina Valera creo que en las Américas no sé muy bien porque voy a leer otra versión que me ha gustado más pero dice sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca bueno en la Biblia de la versión que es hispanoamericana lo dice de una manera muy particular dice en cuanto a nosotros sabemos que todos los que han nacido de Dios no siguen pecando porque dice pues el Hijo de Dios los protege y los mantiene lejos del alcance del enemigo tú y yo no solamente hemos sido salvados por un Dios que envió a su Hijo como el salvador del mundo del mundo que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios sino que a la misma vez somos guardados por ese mismo Dios y el maligno aquel quien está continuamente atacando a la Iglesia de Cristo no nos va a tocar porque Dios nos está guardando a menos que Dios lo permita y si Dios lo permite entonces podemos tener garantizado que siempre será para qué para bien siempre porque aún el mismo diablo es una marioneta en las manos de Dios como criatura quiero acabar con la oración sacerdota de Jesús en Juan 17 y Jesús orando al Padre versículo número 9 11 15 24 y 26 voy a leer solamente los versículos pero todos están relacionados a lo que venimos diciendo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan Jesús orando al Padre dice yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me has dado porque son tuyos propiedad de Dios versículo número 11 ya no estoy en el mundo pero ellos si están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo guárdalos en tu nombre son tuyos es tu propiedad ahora guárdalos en tu nombre el nombre que me has dado para que sean uno así como nosotros versículo número 15 no te ruego que lo saques del mundo sino que lo guardes del malino el Dios que nos ha salvado es el Dios que nos guarda versículo número 24 Padre quiero que lo que me has dado estén también conmigo donde yo estoy explícame como puede ocurrir esto si Dios no nos guarda en toda la trayectoria de nuestra vida cristiana aquí en esta tierra como como es posible Dios no solamente es nuestro salvador él es nuestro guardador versículo 26 yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos el amor con el que el Padre amado al Hijo es el amor que tú y yo tenemos dentro de nosotros mismos no es un amor diferente entonces dejándolo aquí en este punto y por supuesto no hemos podido acabar el versículo número 24 pero y aquel que es poderoso para guardaros sin caída solamente destacar me hubiese gustado avanzar más pero no da el tiempo aquel que nos salvó que por supuesto es el todopoderoso es el único es el mismo que nos está guardando día tras día aunque nosotros a veces lo neguemos aunque a veces no lo creamos aunque a veces seamos apáticos a estas verdades ese es el mismo Dios que nos protege ese es el mismo Dios que nos está guardando y que nos está protegiendo para obtener la salvación completa que es esa glorificación ese día que veremos a Cristo cara a cara como decía Pedro que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe sois guardados protegidos por el poder de Dios mediante la fe entonces esta doxología de Judas para mí es algo muy rico era tenía un poco de dilema en Valladolid compartía entre lo que lo que lleva a compartir entre esta la doxología vida doxológica vida que de verdad glorifiquen a Dios entendiendo y comprendiendo tienes este Dios tan grande cuando tú y yo vivimos bajo esta verdad de quien es Dios muchos de tus temores y los míos no son nada amenazadores ni nada comparable con las glorias venideras amén pues te damos muchas gracias Dios tú eres bueno padre tú eres un Dios que no comprendemos en su totalidad porque no estamos capacitados para ello pero eres un Dios que te ha placido que te conozcamos te has dejado conocer y has ido a través de Jesucristo tu hijo señor gracias por una salvación tan grande gracias por una salvación eterna señor ayúdanos tú a comprender que tú eres un Dios que nos está guardando continuamente Dios somos protegidos de una manera sobrenatural aquel quien nos salvó quien fuiste tú Dios eres quien realmente está custodiando nuestros días custodiando nuestros pasos deseamos conocerte más señor deseamos desde lo más profundo de nuestros corazones que tú realmente sea el centro de nuestra atención que tú sea lo más importante Dios que tú quebrante que nos rompa la mentalidad hoy en día de que nosotros somos algo alguien que todo gira en torno a nosotros no es verdad señor eres tú Cristo es por medio de ti es para ti es porque tú eres quien eres de Dios Señor rompe con todos los engaños con todo lo que realmente no provenga de esta verdad que tú nos enseñas en tu palabra Dios danos tú el entendimiento limpio y correcto para comprender estas verdades y que podamos entrar en un tiempo donde podamos glorificarte con una comprensión de que tú eres un Dios incomparable inmensamente rico en misericordia un Dios que nos ama que nos sigue guardando que nos sigue perdonando que nos sigue limpiando gracias por Cristo Padre gracias por haberte fijado en nosotros cuando nosotros no había nada que te pudiera agradar a ti Dios éramos enemigos éramos aquellos quienes te pudieron crucificar Dios sin embargo el Evangelio vino a nuestras vidas Cristo se presentó a nuestros corazones el Espíritu Santo intervino y trajo una convicción de pecado y nos rendimos a ti Cristo y aun cuando somos hombres imperfectos sabemos que estamos delante de un Dios perfecto todopoderoso e inmensamente rico en misericordia gracias Padre Santo en el nombre de Cristo Jesús amén Señor amén muismo triple Gracias por ver el video